La Primavera Hablaremos de la Primavera. En los mitos nórdicos, Iduna era quien conservaba el elixir de la juventud en un cáliz que ofrecía a los haces, los dioses aquellos, para que pudieran mantener su condición de inmortales. Su mansión, la mansión de Iduna, se hallaba en la parte alta del fregno Idrassil. Y una vez Iduna fue raptada con la ayuda del malvado Loki, que en verdad no era malvado, sino pecador. Pecador en los mitos nórdicos es una palabra totalmente impropia. Era un pícaro Loki, pero no necesariamente malvado. El caso es que con la ayuda de Loki, el gigante Tiasi se llevó a Iduna a sus territorios. Y los dioses privados de aquel elixir comenzaron a envejecer. Por suerte, Thor pudo rescatarla y recobrar para los haces, así se llamaban los dioses nórdicos, las mieles rejuvenecedoras. Los mitógrafos han dicho que Iduna es la personificación de la primavera y su rapto señala el paso de una estación a otra. A mí me parece que la historia no funciona de alguna manera. No funciona, por ejemplo, como alegoría del carácter cíclico de las estaciones. Me imagino yo a muchos vikings objetar cuando les contaban esta historia. Decían, un momento, decía el viking debajo de su gorro de cuernos. El carácter cíclico de las estaciones necesita que el rapto de Iduna se produzca cada invierno. No que haya ocurrido una vez, sino que ocurra siempre. Y ahí los mitógrafos nórdicos no sabían qué hacer. Yo creo que el mejor mito primaveral es uno que no vamos a contar hoy. Y no lo contaremos, ya lo hemos contado tantas veces, que era asco. Es el de Hades y Perséfone. Perséfone, que es la personificación de la primavera, y la hija de Demeter, que es la personificación de la fertilidad. Bueno, había sido observada por Hades, el príncipe del infierno, que le echó el ojo y la raptó. Se la llevó al infierno, naturalmente, con la primavera encerrada, nada florecido. Y todo el invierno en Grecia, etcétera, etcétera. Intervino Zeus, hubo un acuerdo, estoy contándolo muy rápidamente. Terminó contándolo al final. Terminé contándolo, pero no con la pesadez de siempre. Y entonces arreglaron que Perséfone permaneciera solo tres meses por año, lo cual prueba que estaban en Grecia, y no en Dinamarca. Tres meses por año, la primavera permanecía encerrada en el infierno, entonces nada florecía, pero eran tres meses. Después la dejaba y volvía, y así todos los años. Con lo cual, la alegoría cíclica estaba perfectamente cumplida. En Babilonia, la fertilidad estaba representada por Tamuz, y también por Ishtar. Se creía que Tamuz moría todos los años. Qué lindo es esto. Se creía que Tamuz moría todos los años. Que está contando una historia y dice, Alberto Loprete moría todos los años. Es un comienzo de cuento extraordinario. Bien. Tamuz moría todos los años, y se marchaba al mundo subterráneo. Ishtar, su amante, iba a buscar a Tamuz en cada ocasión. Durante la ausencia de Ishtar, la pasión del amor desaparecía. No las flores ni los jardines. La pasión del amor. Los hombres y las bestias parecían olvidar este asunto, ¿no? Discúlpeme, señora. Toda la vida estaba amenazada de extinción. Los amantes volvían con la primavera. Con, naturalmente, las consecuencias agrícolas, ganaderas y poéticas que todos conocemos, ¿no? Bueno, en la India, la encarnación de la primavera era Basanta. Parece un jugador de vele. En la India, la encarnación de la primavera era Basanta, que era el comandante de un ejército que estaba a las órdenes de Kamadeva, el dios hindú del amor. Basanta manejaba la brisa del sur, y su trabajo era hacer florecer el paisaje, suavizar a todas las criaturas para facilitar los ataques de Kamadeva, que era el de la pasión. Kamadeva llevaba un arco entrelazado de flores que Basanta le había regalado. Lanzaba flechas, cuyas puntas eran pimposos. Llevaba también un lazo con el que atrapaba e inmovilizaba a sus víctimas desde lejos. Y también llevaba un gancho para acercarlas. Una vez, Kamadeva pretendió tomar por blanco a Siva, que se hallaba meditando. La intención era engancharlo con la diosa Parvati, también llamada Kali, la negra. Cuando la primera flecha llegó al blanco, y Siva fue sacado de su intemporal contemplación, un relámpago de cólera brotó de su tercer ojo, y el cuerpo de Kamadeva quedó reducido a cenizas. Es decir, el dios del deseo amoroso se quedó sin cuerpo. La esposa de Kamadeva era Ratti, era de la policía. ¿En serio? Se llamaba Ratti. Se llamaba así, pobre, sí. Desolada, imagínense que su esposo se quede sin cuerpo. Sí, sí. Bueno, consiguió que el enojado Siva rescatara a su esposo del mundo de la inexistencia. Pero, aunque su espíritu volvió, su cuerpo no pudo ser reconstruido. Y ahora Kama es un Ananga, un sin cuerpo. En la India, a las personas que no tienen cuerpo, que no es ninguna, le llaman Ananga. ¿Qué haces, Ananga? ¿Qué haces, Ananga? No me animo a preguntarle cómo le dicen a los que tienen cuerpo. Sí. Y cuando llega Basanta y su primavera, Kamadeva se mueve sutil por encima y entre los enamorados. Está entre nosotros el poeta italiano Luigi Pirandello. Bueno, de esa manera, Kamadeva está. Está entre nosotros. Pero se pone entre los enamorados. Invisiblemente los hace abrazarse. Cuando usted abraza a su novia, en realidad no es su voluntad, sino la de el Ananga, Kamadeva. Vamos, Kama es el amor que desea, como todos sabíamos. Los hinduistas creen que nació del corazón de Brahma. Para los budistas, que piensan distinto en esto, ¿no? El Kama es uno de los cinco obstáculos para la vida espiritual. No les gusta el deseo a los budistas. Es una de las tres clases de sed y una de las cinco impurezas. Vamos a la China. Algo curioso sucedía allí cuando llegaba la primavera. Estamos hablando de tiempos del imperio Tsing, allá por el siglo IV. Existía un código conocido como el libro de las prescripciones mensuales. Entonces, en uno de sus apartados, se establecía que todas las esposas y concubinas del emperador debían presentarse ante el Hijo del Cielo, ante el emperador, para cohabitar con él durante los primeros días de la primavera. Así que, todas las esposas del emperador, todas las concubinas, 21 de septiembre, bueno, allá era abril, no, marzo, abril, la primavera, todas a cohabitar. Vamos a cohabitar que chocan los planetas. El emperador, con sus mujeres, debía trasladarse al campo y dar rienda suelta a la pasión para contagiar su fertilidad a la tierra. O sea que, no lo hacían por hacer. Bueno, no eran otra cosa que jornadas orgiásticas, en las que el emperador estaba obligado a demostrar su virilidad con gran ímpetu. Si el emperador fallaba en sus intentos venéreos, podían ocurrir toda clase de catástrofes, sequías, heladas tardías, plagas de langosta. Bueno, esta posibilidad seguramente perturbaba al Hijo del Cielo mientras cumplía sus deberes. Imagínense, la responsabilidad. La responsabilidad es mala consejera. Los mitos señalan que la primavera siempre regresa. Pero, en nuestra vida, la juventud no vuelve nunca. A cada vuelta del carrusel somos otros. Y nada, pero nada, nos sucede dos veces. Creo que el universo debería ser modificado en este aspecto y conseguir que volvieran cada año nuestros días felices, volvieran nuestros compañeros, compañeros del colegio, puntualmente, puntualmente, en fechas totalmente previstas, así como en aquel hemisferio norte, cada año vuelve el bello abril.